Gracias. Y bueno, pues en este sentido vamos a empezar un poco como esta esta plática y hablábamos ya de Ale, me gustaría preguntarle a Ale como en esta referencia como más histórica y un poco sobre los orígenes del del cartel de cine que podrían pues que que trazan como en esa cronología pues los inicios del cine pues en en 1920. Más o menos y que han acompañado al cine en estos 125 años. Yéndonos un poco más atrás, pues el cartel se utilizaba mucho para pues para vender, no para difundir también teatro, para difundir ciertos productos que podían ser industriales o de belleza y que también ocupaban pues un espacio dentro de la de las litografías básicamente. Pero previo a esto, pues el uso de la imprenta para poder dar vida y creación pues a estos primeros impresos que se utilizaban para la publicidad o para hacer una cierta difusión. ¿Qué nos puedes decir sobre esto Ale? Sí, justo a mí siempre la historia en general de las cosas me parece que debemos cuestionarla y tal vez hasta armar nuestra propia, la propia, porque al final creo que esta idea de historia universal con la que hemos crecido, creo que vivimos en un momento social que queremos ya desprendernos de estos conceptos, porque casi siempre la historia universal deja fuera las minorías, ¿no? Justo ahora en la clase de la mañana hablamos de cine hablábamos de la globalización en el cine y cómo este ha afectado y bueno, no me quiero explayar más en eso, pero me parece importante decirlo solo para aclarar que es como yo entiendo la historia del cartel o lo que yo veo relevante del pasado y por qué lo pongo ahorita. Por un lado pienso que, bueno, no pienso, el cartel literalmente nació junto con los hermanos Lumière, o sea, eso no es como algo que no se puede encontrar en internet, nació con la película del jardinero o algo así, y bueno, a mí algo que hago hincapié con los hermanos Lumière es de que ellos, y que ahí tenemos que entender el contexto, es que son personas, bueno, sí, pues, bueno, evidentemente son personas, pero ellos grababan lo que estaba a su alcance, ¿no? O sea, ellos eran gente con dinero, o sea, ellos iban, y me parece muy importante hacer este hincapié, porque el cartel de cine entonces nace a la par del cine, está siendo parte de una herramienta al alcance, o sea, en este caso los hermanos Lumière grabando gente cercana a ellos, y cómo es su familia, cómo es los trabajadores de la fábrica, cómo es, entonces, eso estaba a su alcance, y bueno, el cartel de cine nace a la par, de cine, ¿no? Porque, bueno, nos podemos ir a los años 20, Francia, todo eso, pero es importante decir esto, porque, bueno, las herramientas que están al alcance, a mí me parece muy bonito, simbólico, y lo más importante, y bueno, y si vemos, de hecho, yo puedo compartir pantalla, creo que eso nunca lo hablamos, ¿sí? Sí, sí, puedes compartir pantalla, está habilitada Gaby, para compartir. Sí, sí, ya lo tiene. No me voy a clavar como, no preparé una presentación de PowerPoint, porque yo me acuerdo, bueno, yo la verdad no me siento a gusto con ese tipo de cosas, pero sí, o sea, traje la imagen, y me gustaría que la analicemos, porque me parece muy bella por sí misma, y dejen nada más, comparto, compartir pantalla, y luego tengo que seleccionar cuál, y, a ver, dame un segundo, ya, ahí está. Ah, ¿dónde está? A ver, otra vez, compartir pantalla. O sea, es algo como, pero que me parece súper importante. O sea, este es el que se considera como el primer póster, ¿no? En la historia del cine. Y a mí me parece tan bonito, porque en vez de mostrarse la película, se muestra la experiencia del cine. O sea, no está como lo conocemos hoy en día, ¿no? Un póster que es como el estilo más impresionante de la película, y que va a atrapar a la gente, y después ya, ¿no? O sea, vender, básicamente. Aquí más bien lo que se vende es el cine. O sea, como, sí, la historia está aquí, pero también están las personas disfrutándolo, y el guardia, hasta, de hecho, no el guardia, pero la persona que trabaja en el cine, este, disfrutando la película, ¿no? O sea, y me parece muy, muy relevante, porque justo esto es a lo que me refiero con, bueno, no, creo que no lo hemos tocado. Creo que siempre el cartel de cine responde a un mensaje, ¿no? O sea, no es como a un hilo negro. En este caso es a la experiencia del cine, o sea, de ir al cine. Y me parece muy, muy bonito, muy tierno, y que justo, pues, ahorita no, ya es parte del pasado, ¿no? Porque la experiencia del cine, o sea, de hecho, ahora si fuéramos, digamos, crudos, podría ser una persona con ojos rojos viendo un monitor, ¿no? O sea, como que creo que es, de hecho, en esta época de pandemia podríamos verlo todo lo contrario a lo que dicta esta experiencia de mucha gente viendo cine en una pantalla. Entonces, este, me parece muy loco que si hacemos la relación entre pandemia y esa época, pues, ahorita es totalmente algo del pasado. Y bueno, solo les pongo esto como para irnos a los orígenes del cartel. En México, por su parte, nació a la par que llegó el cine aquí en México, así, no hubo como primero una película y luego llegó a la par. Y ahí lo que a mí me gustaría nada más como repasar rápidamente es que el cine mexicano, que era nacionalista, o sea, que podemos ver ejemplos igual, pero solo les quiero dar como una cosa rápida, es que era el nacionalismo, entonces los carteles, pues, sean nacionalistas, ¿no? Enaltecer, ¿no? Al campesino, enaltecer al soldado. Y posteriormente, bueno, fue el cine de ficheras que le siguió, que, pues, ahí, en el cine de ficheras, en los pósters era muy evidente. Ah, bueno, era la técnica, era ilustrada en el cine de la época de oro, y después, pues, en el cine de ficheras, el cine era hecho, pues, ya con recortes, y lo interesante de esa época es que en esa época, pues, la desigualdad, machismo, violencia de género, todo eso no se hablaba de ello en México y sí estaba en los carteles. Entonces creo que ahí había una disputa ya entre un significado universal y lo que estaba pasando en el cine. Y, bueno, justo les digo, yo, la verdad, no me gusta a mí en lo personal. A veces me incomoda que nos, en mi proceso muy personal, clavándome con la historia, porque muchas veces se nos olvidan muchas cosas, entonces prefiero ir como tomando elementos de ciertas partes que me puedan ir formando mi historia, y, bueno, si tuviera que elegir un concepto ideológico para salvarme, sería la fenomenología, que justo la fenomenología es una ciencia basada en ver la realidad de una forma nueva cada vez que la vemos. Entonces, bueno, solo digo eso para excusarme. Y si tienen dudas de esto, pues, por favor, díganmelas. Pero justo para no hacerlo cansado y no sé qué opinan, pero me gustaría, pero no sé tú qué opinas, Claudio, pero igual que se presentara cada quien y que nos diga nomás su película favorita, e igual podemos ir como, para no hacerlo como tan teórico. Pero no sé, ¿qué opinan Universidad y Claudio? Perfecto. Hagámoslo de esa manera, Ale. Podemos presentarnos y que nos digan cuál es su película favorita y si recuerdan ese cartel, ¿no? Y a lo mejor, pues, la película favorita no tiene que coincidir con el cartel que recuerdan o su cartel favorito. Puede ser otra, ¿no? Sí. Si quieres, empezamos con Uriel. Sí, Uriel, ya que tú sí estás aquí con la cámara prendida de una vez. No tengo la menor idea de si me escuchan o no, este, me escuchan. Ah, genial. Bueno, este, en primera, pues, soy Uriel Sardaneta re engañera. Este, no lo sé. Bueno, realmente tengo varias películas favoritas, pero una que más marcó, bueno, más me ha marcado mi infancia y después, muchos años después, fue la del Planeta del Tesoro. Es de Disney, ya lo sé, pero, pues, es de las que han sido olvidadas, pero, pues, las personas más grandes son así de, oh, sí, la recuerdo y bla, bla, bla. Y, sí, o sea, esa película me encantó demasiado. Es como, no sé, me reflejo mucho en esa película. Pero, bueno, y con respecto a lo del cartel, pues, no encuentro alguna similitud con lo de la película, pero, realmente, si pudiera asimilarlo con algo, sería con la forma en la que me sentía al ver la película, o sea, durante la película y todo eso. O sea, este, me, no sé, me había gustado mucho, este, la película y, pues, ese cartel, no sé, siento que refleja como yo me sentía cuando veía la película, así como de, oh, sí, es esa, sí, la quiero ver y bla, 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 y así. Pues, mira, justo ahí ya te compartimos el post de España. Exacto, sí. Y, por ejemplo, tomándote a ti de ejemplo, pues, justo creo que es algo súper fantasioso, ¿no? O sea, como una aventura épica, lo más épico que podamos imaginar, los colores, la fantasía. Entonces, pues, está bueno, porque, pues, o sea, creo que eso a mí me gusta que nos lo compartas, porque, y de una forma como tan sincera, porque, pues, sí, ese fue el póster que te marcó y esa película, esa fue, y está, está bueno. Y, de hecho, creo que algo por eso, creo que sigue habiendo éxito, ¿no? En esas películas. Entonces, este, gracias por compartirlo, Uriel. Y, bueno, bienvenido también a esta mini plática slash taller. Ah, qué bien, gracias, gracias. No sé, Jair, si quieras compartirnos. Ah, bueno, hola, me llamo Jair y la capista macho. Este, pues, no tengo como una película en sí que, diga, esta es mi favorita. Tengo más que nada como una lista de mis favoritas, pero yo creo que sí podría elegir una, este, una que, digamos, que el capítulo como que, como que tenga algo que me llame sería la de Hasta el Último Hombre. No sé si la conozcan, que, bueno, en el, en el cartel, este, aparece este chavo de Smond 2, este, cargando a otro soldado en, en los hombros y, pues, en medio de toda la guerra y así. Y, pues, o sea, o sea, mencioné la película porque se me hace una película como muy, que cada vez que la veo como que es muy inspiradora y así. Bueno, muchas gracias, Jair. Justo iba a poner tu póster, pero como que no sé por qué no me lo deja poner. Dame un segundo. Sí, yo también lo quiero ver. Sí, está muy épico. A ver, dame un segundo. Es que lo abro y me dice que no, entonces deja más bien intento con otro. Es que hay varios, de hecho, pero el que dices que está cargando. Ajá, que es más como... Sí. Como pintado. Sí, y hay varios porque acuérdense que antes, o bueno, ahora, hay también técnicas que les llaman como teaser trailer, perdón, teaser poster, en donde se hace como para acompañar una campaña o lanzar previamente una campaña, una película, como un póster como mucho más misterioso, que vaya como develando o evocando ciertas características para después sacar como póster oficial. O acuérdense también que hay pósters que tienen, o películas que tienen los lados A o B, así como también los discos los tienen. De pronto hay como el póster alternativo, o el póster de la reedición, o el póster conmemorativo. Entonces, pues, de un solo concepto, de una sola película, pues, se pueden alcanzar a hacer como una serie de pósters que como que engloban todo el concepto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, mira, justo ahí está. Sí, y de hecho, esto que dice Claudio es muy interesante, porque, de hecho, si se fijan... Justo, muchas veces, y ahí va como ya la parte, digamos, teórica, no sé si teórica, pero de cómo se hace un póster. Los pósters, normalmente, y más para este tipo de películas, los steals no dan la resolución para poder hacer un póster con ello. Entonces, como ellos lo resuelven, es haciendo una ilustración hiperrealista. O sea, yo no lo podía creer, pero si ven un póster de Harry Potter, van a ver que si se acercan, en realidad no es un estilo, ni es una foto. Es una ilustración. Y es así, así súper, súper, así, digamos, hiperrealista, porque justo la resolución muchas veces no les da para poder usar una foto. Y en este caso, o sea, bueno, por el estilo, o sea, se ve claramente que está súper editada la foto. Y pues, y pues ahí está. Ya, ahí está tu póster, Jair. Muchas gracias por compartirlo. Y me recuerda que ahí yo tengo, de que cuando yo fui a ver El soldado Ryan, fue la primera película que vi como de acción épica, y me querían sacar, y me sacaron del cine. No me acuerdo si me sacaron o no me querían sacar. Pero miren, aquí está entre nuestras invitadas, Julieta Seco, que es, a ver, preséntate, Juli, pero Juli es editora y justo acaba de ganar Mar de Plata, ¿no? A ver, échate ahí un... Hola a todas las personas. Levanta la publicidad que me hace. Sí, yo soy editora y edité un largometraje hace, en realidad, tardo un montón de tiempo, y en noviembre del año pasado, como que fue el estreno en el Festival de Cine de Mar del Plata, y nada, como que estuvo muy buena la experiencia, hubo mucho reconocimiento, y sí, tuve una mención por la edición, y ya está, cierro paréntesis. Buenísimo. ¿Qué? No, te iba a decir que compartieras tu película favorita, y también, pues, vamos a analizar el póster de Skirlas. Me encantó. Dale. En realidad, a mí también me cuesta mucho seleccionar una película, como que se me abre a una marea de películas increíbles de mi vida, pero hace poco estuve acordándome que cuando vi Cinema Paradiso, me voló la cabeza, y creo que ese fue como mi primer antecedente de que quería hacer cine, y recién, chusmeando el póster, dije, claro, es que esa película es el cine adentro del cine, o sea, no solo que es una película de personajes súper jugosos y ricos y que te enamoras de los personajes, no es fácil, no es difícil empatizar, sino que también, claro, habla del cine adentro del cine, como una autorreferencia, y el póster justo también habla de eso, porque van en la bici, Toto y Alfredo, y es como que van andando arriba de un carril. Ah, claro. Ah, este es el póster. Pero, seguro hay una... Total, porque fue un footage. No, y aparte me parece que ahí hay una conexión entre lo que hablábamos de los Lumière y este póster, o sea, que es como la experiencia del cine dentro del póster, ¿no? O sea, en este caso, pues, evidentemente el concepto va como en tono a lo que se busca, ¿no? Por eso les decía, bueno, si somos, este... Si hacemos ahorita, sacamos una película y ponemos realmente cómo es el cine en este instante hoy, que podría ser en streaming, pues, sería una experiencia a lo mejor interesantísima, y ojalá alguien me dé un póster para hacerlo, porque creo que es una gran idea. Pero, por lo pronto, está muy chido que esta película nos pueda dar ese diálogo, ¿no? No sé si fue consciente o inconsciente, pero más allá de eso, sigue con esta transmisión de la hermosura del cine. Y, bueno, yo quisiera de una vez buscar a Skirlas, ¿qué te parece? Dale. No, y además ese póster habla como de la magia del cine, de la magia de la experiencia del cine, como que es medio surrealista el póster, hay un mar atrás, no sé, como que... Hay estrellas, hay besos. Sí, exacto. Hay amor. Hay amor. Pues, hace mucha falta... Ah, mira, justo. Amor prohibido. A ver, creo que ya lo encontré, deja nada más... Lo abro por acá. Bueno, en lo que lo encuentran, yo nada más quiero decir y felicitarte, Julieta, porque yo tuve la posibilidad de ver en Mar del Plata, la película de Skirlas. Me encantó, fue una película que la encontré como muy íntima, una aventura que hace un recorrido, pues, dentro del tiempo, pero sí se hace una película de aventura, de memorias, de... Es muy emotiva y que a mí me cautivó como desde esa intimidad, desde esa mirada tan personal y de pronto tan inocente, que es como en esa transición, pues, de la adolescencia, o desde donde se empieza como a narrar y en esa evolución que va encontrando Natalia, la directora, hacia su crecimiento, ¿no? Y cómo la va marcando y la define de acuerdo a ciertas como... A toda esa experiencia de vida. Entonces, pues, esperemos que pronto podamos verla. ¿Cómo no? Yo con todo gusto la puedo llevar ahí a la clase. Claudio, un gusto. Sí, fue... Trabajamos mucho, la verdad, en la focalización de la niña y de la adolescente que iba creciendo y experimentando esa tragedia, digamos. Entonces, está buenísimo. Qué emociones. Es un montón. A mí me pone muy contenta. Trabajamos, de verdad, mucho en... En trabajar... O sea, sí, en incorporar lo político dentro de la experiencia íntima. Sí, eso se siente, se puede ver. Y, bueno, el material de las imágenes del archivo casero personal, pues, me parece que está muy bien tratado, muy bien seleccionado. La narrativa es punzante, es muy puntual. Y esperamos sí verla. Por ahí, la película se le hizo ya una invitación oficial en algún momento ahí para... Ah, qué bueno. ...para estar en un festival aquí en México. Entonces, pues, supongo que ahí la vemos hacia octubre. Digo, esto es como algo súper off the record, pero lo digo porque para que estén pendientes los jóvenes, pues, de encontrarse... Sería muy bueno que venga a México la película. Sería muy valioso. Gracias. Pues ya, Black Canvas 2021. Black Canvas 2021, exacto. Pero, bueno, está increíble. Y el trabajo que se hizo ahí por parte tuyo, me parece también, pues, que deja ahí como parte todo de la propuesta. Muchas gracias. De la estructura y de muchas cosas. Que debe ser muy difícil justamente encontrarse con eso. Pero, bueno, la vemos en otro... La verdad que sí lo deje todo. Quedé muy cansada porque lo deje todo. Pero está muy bueno que se reconozca el trabajo de los editores, los montajistas, porque siempre es muy invisible, de alguna manera. Sí, sí. Totalmente. Con felicidades. Gracias. Pues, miren, justo aquí hago... Voy a hacer una pausa porque pasa algo muy bonito, pero a esto me refiero que muchas veces no pasa cuando solo se explica y como que... Y esperamos una respuesta y una motivación y luego más bien ya estamos deprimidos y ya ni queremos hacer nada. Entonces, les invito... Justo estaba leyendo en la mañana un artículo del New York Times que vivimos en la era de la ansiedad y creo que eso es algo inevitablemente presente. Les invito a más allá de poner como... En México, de hecho, se usa mucho en el diseño gráfico como el diseñador, ¿no? Lance Wyman. Y Lance Wyman hizo las Olimpiadas, pero también sigue trabajando aquí en México muchas cosas. Es un gran diseñador y no voy a decir... O sea, de hecho, es parte de la historia del diseño gráfico, evidentemente, y hizo un trabajo increíble junto con Pedro Ramírez Vázquez en las Olimpiadas. Pero a mí lo que me... Mi invitación a esta charla tal vez es, más allá de exponerles cómo se deben hacer las cosas, es más bien que puedan ustedes observar que el material, el cine, las imágenes, la forma de crear, está en todas partes, ¿no? Y que solo tenemos que estar despiertos, que muchas veces estamos dormidos porque ya hicimos tanto y ya la tecnología nos consumió tanto que no queremos escuchar. Entonces, creo que esto es solo parte de mi propósito de hacerlo así. Disculpen si querían más datos específicos, históricos, que seguramente si ustedes me escriben y yo se los puedo compartir. Y si no, los podemos googlear juntos o juntas. Pero bueno, me parece increíble que Juli pudo visitarnos. Y bueno, aquí está tu póster, Juli. A ver, cuéntanos qué está pasando con este póster. Creo que está muy interesante justo lo que dijo Claudio porque el póster muestra como la presencia humana son unos pies que justo representan como unos pies como de alguien no tan adulto. y para mí ahí como incorpora de alguna manera una mirada sobre esa huella que es, en realidad, no sé si saben de qué se trata, qué significa la palabra esquirlas, pero es como un resto de material bélico, de alguna manera. Entonces, la película habla de una explosión de una fábrica militar y las calles de ese pueblo quedaron así, como lo ven en esta foto. O sea, hay huellas de cuando impactaron esos misiles. Fue realmente una película de terror documental. Y bueno, la película busca también pensar desde la metáfora la idea, el concepto de esquirlas. Entonces, qué esquirlas llevamos dentro nosotras, como que la esquirlas física y la esquirlas como emocional. Pero sí, me parece que está bueno el póster, pero yo no lo hice, ¿no? Pero ahora que yo conozco muy bien la peli, digo, me parece un acierto como la síntesis que tiene el póster y la simpleza. Y sí, es un fotograma. Está muy roto. Pero no importa, porque todo está roto, digamos, después de esa explosión. Así que utiliza justo esa estética de lo quebrado, digamos. Y también creo que si nos ponemos como más ansiosos sobre los significados, pues unos pies, ¿qué nos pueden dar en una película? O sea, pues nos pueden dar movimiento. O sea, los pies metafóricamente es el movimiento de un ser humano. Entonces, decidir ponerlos como nuestra bandera de la película es un mensaje claro para el espectador. Y también creo que es un mensaje claro porque se va a deshacer de mucha gente que espera una respuesta, ¿no? O sea, como que si podemos compararlo con otro tipo de cine, muchas veces la gente quiere la respuesta de la película desde el tráiler y desde el póster. Y no se diga si ya leyó la sinopsis, ¿no? O sea, como que ya ahí hasta llega un punto en el que ya nada más va al cine para ver cómo resolvieron todo. Pero a mí lo que me interesaría de este tipo de pósters o del cine independiente es de que se dan, como lo dice Juli, se dan pistas y las pistas nos pueden llevar a otros, este, o sea, unos pies. Es la invitación, ¿no? ¿Cómo que los pies son una invitación? Pues lo son, ¿no? Y ese es el cine que va a estar, y este cine va a estar compitiendo con todas las sagas de Avengers en la cartelera. Entonces, me parece, y aparte, si te acercas, la resolución está, justo es todo lo contrario, ¿no? De lo que hablábamos, los pósters comerciales hasta contrastan ilustradores que están todo el día en la computadora tratando de resolver las fotos y llegar a un punto que se vea excelente, ¿no? A la primera mirada. En cambio, aquí esto, así es, ¡pum!, ¿no? La foto en una resolución extraña que se vale. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces en diseño gráfico, y esto es algo completamente de diseño gráfico, nos enseñan que hay que cuidar la resolución. Hay que, ¿no? O sea, como cosas que al final no sabemos si nuestro concepto lo va a requerir. En este caso, no. Y está bien. O sea, funciona, ¿no? En base al concepto. Entonces, bueno, creo que ahorita llegamos a un punto muy importante en esta plática y en diseño, es la base del diseño gráfico, que siempre el concepto rige el póster y no al revés. Entonces, y si sí es al revés, bueno, tendría que ser la intención. Pero más allá de eso, es, ¿cuáles son las, y otra vez, ¿no? Nos regresamos al inicio. Las herramientas que tenemos, en este caso, pues si ya tenemos el material de archivo, pues se decide usar y va, ¿no? O sea, y va en tono a la película. No se va a vender algo que no es. Entonces, ¿se vale vender algo que no es? Sí, sí se vale. Pero justo con qué concepto, ¿no? O cuál es mi intención. También muchas cosas que se usan en el cine actual independiente es que a veces se hace un póster para los festivales de cine y otro para la distribución comercial, que eso también, pues, se vale. No es como un engaño, pues es parte del proceso. Pero, bueno, pues ya llegó aquí Juli con esquirlas y ya nos desviamos. Y, bueno, la intención, de verdad, de este taller es desviarnos porque no quiero pertenecer más a la era de la ansiedad. Entonces, hay que dejarnos consentir un ratito. Gracias, gracias, Juli. No sé si quieras agregar algo y tú también, Claudio, que... No. Yo agradecida de... Ok, gracias, Juli. Pues justo las personas que no tienen prendida su cámara, no sé si les gustaría... O sea, pues a mí me da la impresión de que son más, digamos, tímidas o también no pueden prender su cámara. Entonces, bueno, vamos a continuar con la charla y también si en algún momento nos quieren compartir algo, por favor. Aquí estamos. Pero, bueno, la impresión que me da es que los que tenemos la cámara prendida como que queremos participar un poquito más. Y, bueno, ya aquí hablamos del cine independiente. Y, bueno, pues como yo les comenté, casi todos mis diseños son de cine independiente. Sin embargo, pues también les quería hablar de un diseño que hice para la Semana de Sin Alemán de este año, que fue en línea y que me parece relevante porque seguimos encerrados. Y justo... Dame un segundo para compartirles la pantalla. Y es como, o sea... De hecho, es todo lo contrario a... Bueno, este póster, pues justo... Si lo ponemos, por ejemplo, Skirlas usa una imagen de la propia película y la presenta, ¿no? A mí me parece muy metafórico que de todas las imágenes decidan poner unos pies humanos. Bueno, sí. Bueno, unas piernas, ¿no? En este caso, pues, me da la relación que aquí no decidimos poner los pies, pero sí decidí poner las manos. Y justo fue en una etapa en la que se prohibió tocar al otro. Entonces, nuestra forma de presentarnos ante esto era una especie de mensaje cursi de que entre nosotras, nosotros, tocándonos, hacíamos el cine, ¿no? Y eso era simbólico porque, pues, fue el primer año que la Semana de Cine Alemán no fue presencial y que, o sea, evidentemente eso repercutía en la etapa en la etapa que le tocó vivir al cine. Y también algo que me gustaría decirles y pongo este ejemplo es que los carteles siempre responden a un momento social que vivimos. Siempre. O sea, incluso los de Marvel podemos ver cuáles son sus características para que nos podamos guiar en qué parte de la historia estamos. Y esto nunca se nos debe olvidar porque como artistas visuales o personas hacedoras de cine siempre estamos, nos debemos de acordar que nuestro arte corresponde a una época y que ahí también nuestro concepto entonces que va a ofrecer, ¿no? Para que tenga sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque, pues, saber que por muy chico que sea el nicho de nuestro deseo podemos llegar a mucha público y bueno ahí me tocaría hablar de La Ola pero no sé cómo van ustedes cómo, o sea cómo se sienten ¿tú cómo ves, Claudio? ¿va bien? ¿tú ahí? ¿sí? ¿todo bien? Ok. Bueno, pues, La Ola es una distribuidora de cine de, de hecho, podemos meternos a su página ojalá sirva que mal me va a dejar mal si no sirve no, pero sí debe servir este es que justo como que me aparece esto a veces en internet pero y bueno, es una distribuidora de cine que hicimos con la intención de traer cine que no se base en un modelo neoliberal no, que ahora está tan de moda decirlo, pero que no se vale que no se base en un modelo que solo específicamente quiera ganar dinero sino más bien que pueda podamos apostar a que más bien tal vez lo que recibamos pueda ser algo más que solo algo de lo económico pero la verdad es que no es así porque La Ola bueno, ya lleva más de cinco años y en algún momento trajimos una película que fue Yo, Olga Historia de una asesina y esa película en taquilla de la Cineteca Nacional en algún momento le ganó a a Jarmusch entonces también no es como que siempre van cinco personas a ver las películas hemos tenido casos de éxito y unos casos de fracaso muy duros imagínense ahora ser una distribuidora de cine independiente en pandemia o haber estado en el terremoto del 2017 cuando estrenamos Kylie Blues o sea era el peor momento para para estrenar y justo bueno era una era una lástima porque Kylie Blues bueno es una película muy bonita pero pero bueno justo no tenemos que dejar de lado que vivimos en una sociedad cambiante y bueno el caso es de que bueno esta es la página de La Ola estas son algunas de nuestras películas que vamos a estrenar apenas y bueno creo que tenía que hacerles a fuerza el comercial de La Ola porque no hay forma de no mencionarla sin embargo les quiero hablar de un postre en específico para que ustedes puedan entenderme que o sea para que ustedes puedan entenderme que me refiero con que el concepto más bien responde al diseño y justo ahí se está cargando no desesperen miren aquí bueno está el Instagram y yo lo que les quiero decir es de un caso muy específico el primero es como les dije bueno yo Olga es la historia de una asesina en serie entonces es que sí pero más bien sí ya listo y lo que hicimos fue hacer un poster de Se Busca y pegarlo por toda la la ciudad y era Se Busca Asesina yo Olga Historia de una Asesina y eso causó mucho mucha conexión con la gente porque entonces era una publicidad que hasta se pensaba que era verdad o sea como que se confundía con la realidad pero eso es muy loco porque justo salió mucho antes de esta otra publicidad de Se Busca que era una chava desaparecida no sé si se acuerdan de este caso que de hecho hasta la productora tuvo que sacar esos posters porque pues con tanto feminicidio como que no correspondía y creo que aquí hay otro ejemplo otra vez de cómo al final los diseños hablan en un tiempo específico de la vida del ser humano y de la vida social y bueno aquí nuestra intención era totalmente otra y cuando esta mega empresa sacó Se Busca Joven Desaparecida o algo así y estaba en Boom no en Boom no quiero sonar como ciertos políticos pero había mucho despertar en esa empezaban ciertas siempre ha habido manifestaciones evidentemente feministas pero imagínense que estamos buscando personas desaparecidas y luego llega una película a vendernos eso pues era algo una situación muy delicada aquí lo hicimos tres años antes no como dos años antes y bueno nuestra intención era totalmente otra era más bien de Se Busca Asesina porque pues literal la película está está ligada a eso y bueno esta película Yo Volga Historia de una Asesina es justo una persona que una asesina en Checoslovaquia que tenía trastornos psicóticos y que al final decide matar a un grupo de personas pero justo esta película narra como la sociedad la vuelve loca entonces pues justo responde la película a otro tipo de cosas y no busca comercializar con de hecho se cambian los discursos si es ético totalmente abierto el debate y si estuvo mal pues habría que retirar las imágenes y ya está pero a mí me parece interesante cómo los tiempos son importantes y si tenemos que tenerlos claros y también qué estamos vendiendo justo creo que esa era una película que buscaba reivindicar o esclarecer mucho de la vida de esta mujer y bueno por otra parte tenemos este otro póster que es el de Kylie Blues este póster en vez de hacer un póster de acción muchísimas tintas contratar un ilustrador para que tenga la resolución pues más bien lo que decidimos fue una tinta en dorado y sabiendo que nuestro público ya en esa época ya estaba codificado ya conectaba con lo que nosotros le presentábamos entonces no había necesidad de vender algo que respondiera a un póster de cine sino más bien ya podíamos crear nuestras propias reglas ese es el caso de Kylie Blues que como les comenté pues desgraciadamente se estrenó justo en el temblor y pues fue una película complicada pero este es el caso de John Fromm que es justo aquí está el tráiler igual lo podemos ver de súper rápido así ¿no? súper así de rápido y bueno la imagen la basamos en un estilo de la película que es John Fromm trata de una joven que está descubriendo su sexualidad que está como en estas vacaciones calurosas en Portugal y pues lo que decidimos es ilustrar su cara en una escena de la película y pues justo eso fue como la propuesta y justo para hacer el póster en vez de haberlo hecho como les decía cuatro tintas súper caro más bien lo que decidimos es hacerlo a cada tinta y a cada cine que se lo dábamos se lo entregábamos con unos crayones y decíamos no pues tú píntalo ¿no? o sea como que y bueno evidentemente sabíamos que muchos no iban a pintarlo pero era como esta como como cansancio de siempre tener que entregar ya todo hecho y también la película pues trata de la inocencia entonces creíamos que era buena oportunidad para que cada quien dibujara su propio póster entonces bueno lo que hicimos literalmente fue imprimirlo en negro y le entregábamos las crayolas a las personas y pues ellos dibujaban su propio póster y bueno en temas de impresión como dijo Claudia al principio pues esto es súper barato porque imprimir un póster a una tinta para 10 cines independientes no es lo mismo imprimir a imprimir 100 que es lo que te pide mínimo la imprenta o 20 en color ¿no? o sea 20 en color son como o sea cada uno costaría aproximadamente 100 pesos entonces echen la cuenta o 100 en offset pues es muchísimo dinero entonces nosotros como distribuidora independiente siempre tratábamos de saltarnos las reglas en el caso de Kylie Blues era como si más bien va a existir un póster que nos va a costar no sé 200 pesos cada uno pues más bien hay que hacer uno de una tinta que nos cueste 70 y que sea de colección entonces como que siempre tratábamos o tratamos de sacar resultados que no afecten la economía de la ola que sean sustentables con la ola que hablen al público de la ola y que además puedan seguir creando un diálogo tanto gráfico como con la película y de ahí fue que fue nuestro acercamiento con con los festivales de cine actualmente diseñamos el de la semana de cine francés el tour de cine francés de cinépolis que es como uno de los festivales más grandes de del país y y bueno de hecho me parece que de América y pues más o menos en la ola es como lo que lo que hay no sé si tengan algún comentario duda me voy más despacio más rápido sí y bueno y no solamente para la ola sino también perdón para estos festivales sino también han diseñado en los últimos años como varios carteles para otros directores en donde ya el contacto es como mucho más digo también con los directores de los festivales el contacto es inmediato es directo y ahí se ofrece hacen estas propuestas pero tal vez el trabajo que se hace con un director en específico a través de conocer la película el discurso la narrativa también se involucran distintos niveles de plática o de conversación justamente para ir incorporando ustedes como diseñadores gráficos o como artistas visuales y el director de cine con toda esa claridad o esa posible claridad que pudiera llegar a ver también hay casos en donde el director de cine no tiene ni idea qué es lo que está como tratando de poner ahí y entonces pues se deja total libertad creativa al diseñador pero hay otros casos que no que el director tiene muy claro lo que quiere hacer y cómo lo quiere y entonces es ahí donde se tienen que ir pues yo no llamaría una mediación pero sí incorporando como estos elementos formales que pueden componer un cartel que pueden darse hacia la representación de la película cómo se va a presentar la película a nivel gráfico y entonces me gustaría preguntarte cómo encuentran como estos elementos que pueden ser tipográficos elementos espaciales dentro del cartel de cine si va a ser una ilustración o si se van a incorporar ciertos elementos visuales ciertos contrastes ciertos tonos ciertos colores si nos puedes hablar un poco de esto Abre sí primero creo que no es lo mismo cuando trabajamos para un director que para cuando trabajamos con nosotros como distribuidora de cine creo que ahí sí nos sentimos totalmente libres y podemos por eso proponer que más bien sea un póster y entregar las crayolas y que cada quien dibuje porque pensamos que ese es el concepto principal de la película la exploración y esto lo pongo importante porque muchas veces vemos esto y ya cuando vamos a nuestro despacho de diseño nos encontramos que esta idea está increíble pero más bien nos la van a rechazar entonces ahí como distribuidora la responsabilidad la tomamos y la acatamos en el caso de cuando trabajamos con otras distribuidoras de cine o directores pues el primer paso es ver la película y a partir de ahí bajar los conceptos principales y que cada concepto tenga una razón de existir con el público creo que al ser dedicarnos exclusivamente al cine independiente sabemos que tenemos que crear un vínculo y eso es lo más importante entonces ahí más bien es nosotros primero vemos la película después les entregamos las propuestas con sus conceptos eso es lo más importante es como es esto porque queremos que se base en este tipo de público y en ese caso ese es el proceso visual de hecho podríamos o sea bueno el de la semana de cine alemán es un cliente pero por ejemplo ahora que se estrenó la restauración de Alejandro Jodorowsky de Santa Sangre ese es un claro ejemplo de cómo tenemos que trabajar en equipo o sea déjenlo abro pero justo y me gusta que también se haga al azar porque el diseño el diseño es al azar o sea el diseño o sea evidentemente a mí me encanta el arte que siempre es igual o sea Hong Sang-soo que siempre está en Black Canvas ha estado en Black Canvas últimamente es un director que siempre tiene el mismo concepto y trata de explorarlo de otra forma y de otra forma creo que en el caso del diseño gráfico a mí me encanta explorar y como que no pasa nada y y podemos llegar a diferentes resultados en dejen les comparto la pantalla pero por ejemplo este es este resultado pues es muy diferente de lo de pues este tiene más ilustración detallada esta era la conmemoración de de los me parecen 30 años si no me equivoco de la película y usamos elementos de los tatuajes de un personaje y y ahí también es otra vez este código o sea es este código de que la gente ama o sea es muy fan de Jodorowsky y y hay ese vínculo muy bonito entonces es solo ya existe ese vínculo cómo podemos mantenerlo para que siga habiendo una sinergia ¿no? y aquí lo que hicimos fue hablamos con la distribuidora que es Mantícora y ellos nos dijeron que ya tenían más o menos esta idea sobre usar algo sobre tatuajes de este personaje entonces lo que hicimos fue literalmente vectorizamos primero los los tatuajes que es ilustrarlos y después vimos la película aunque ya la habíamos visto y eso es algo que hago mucho hincapié porque parece obvio que se tiene que ver la película pero no me equivoco yo creo que el 80% de los diseñadores no les gusta ver las películas que hacen su arte y bueno no me sorprende porque hasta me he encontrado gente que trabaja en festivales de cine que odian el cine ¿no? o sea creo que eso creo que habla creo que de una insatisfacción permanente del ser humano entonces les invito a descubrir realmente lo que les gusta para que puedan disfrutar el proceso entonces ver la película y ver qué elementos podemos tomar en este caso pues es esta como enjundia del circo de también lo místico entonces nos parece interesante más que hacerlo a muchísimas tintas y como venderlo de una forma más bien nos interesaba más hacerlo codificado otra vez y jugar solo con dos tintas que es la tinta negra y la tinta roja pensando que tal vez en algún momento se podía hacer un póster de edición especial fuera sencillo y bueno quedaría perfecto y bueno pues aquí también creo que es un gran ejemplo porque es algo literal ¿no? o sea como que una gota de sangre santa sangre y bueno los tatuajes de cierto personaje ¿no? de la película pero bueno eso lo explico porque si llegamos al resultado y decimos ay ¿cómo lo hicieron? no yo ni sé ilustrar y te vas ¿no? y ya dices no ya mejor me dedico a otra cosa y no te das cuenta que pues son una serie de sucesos que si solo sigues el procedimiento que empieza desde el uno ver la película te vas a ir dando cuenta que hay muchos elementos por explorar siempre hay mucho mucho material de donde puedas conseguir tus ideas o sea no necesariamente te tienes que meter a Pinterest a ver referencias ¿no? o sea como que creo que si solo sigues los pasos en algún momento a lo mejor puedes ver referencias y te sientes perdido o perdida pero siempre con la mente en claro de seguir los procesos en este caso proceso paso uno ver la película paso dos entender que es para un público que ama a Jodorowsky y que justo pues es el relanzamiento de la película y eso da mucha libertad creativamente y bueno tres pues viendo de que forma lo resuelves y creo que hasta ese paso ya se vale como como echar ojo a otras cosas pero creo que un mal de esta actualmente es que hay mucha sobre estimulación de referentes y eso nos hace que al final pues nos perdamos pero pues sí sería eso no sé si te resolvió sí creo que sí sí totalmente también me gustaría darle preguntarte y también encontrar estas referencias visuales de ciertos trabajos o ciertos ejercicios que hemos hecho en colaboraciones por ejemplo en referencia a lo que hicimos con el festival de cine contemporáneo Black Canvas que es el festival de cine que organizamos desde hace cuatro años que tiene como búsquedas similares por ejemplo con las que tiene la Ola Cine o con lo que estamos hablando desde esta libertad creativa y de podernos encontrar de otras maneras con un público ávido de ver algo totalmente diferente a lo que se puede consumir pues en las carteleras comerciales o incluso en otros festivales de cine de una apertura pues bueno el año pasado el año antepasado junto con Alejandra decidimos hacer una convocatoria para representar algunos carteles de cine de las películas que formaron parte de nuestra primer competencia de óperas primas o primeras y segundas hasta terceras películas Nuevo Horizonte y en donde Alejandra convocó a una serie de artistas visuales para poder hacer representaciones de estas películas las cuales ya tenían un cartel con las que fueron lanzadas en festivales de cine o en sus theatrical release o estrenos comerciales y ellos hicieron una representación muy interesante que incluso los mismos directores que estuvieron aquí en México presentando sus películas en viva de viva voz y en persona físicamente hablando todavía se pudo hacer en este año 2019 lograron ver impresos en formatos de en formato mediano impresos colocados en distintos muros y pues se fueron felices les encantaron estos carteles estos lados B a mí me gustaría llamarlos de esa manera a lo mejor estoy cometiendo una imprudencia pero bueno estos lados B de estos carteles los que nos gustan los música nos damos cuenta que es una la buenísimo y que pues bueno yo por ahí tengo algunos que después de que se despegaron y los guardamos en la oficina o los incluso los pusimos para no olvidar y me parece que esto es súper importante recalcarlo lo físico lo que tiene que ver con la impresión de un booklet en un disco con la impresión de que existe un cartel físico y no se quede solamente en ese espacio que no está definido que es la pues la web que en cualquier momento se desconecta y se desaparece todo pues bueno un póster aunque sea el fin del mundo pues siempre podría estar colocado en una pared ¿no? como la que yo tengo aquí o sea a lo mejor está toda despintada o desascarillada o lo que sea pero bueno va a existir lo mismo un libro entonces esa representación de lo que se puede tocar es lo que es palpable y que ha sido muy importante para muchas generaciones creo que debería de empezar a recobrar una cierta importancia en las generaciones más jóvenes ¿no? en las generaciones como las de ustedes que de pronto han estado tan desapegados como de estos elementos ya si nos vamos con otras cuestiones de lo mundano pues a lo mejor podemos estar hablando de otra cosa y que bueno que estén tan desapegados pero eso ya sería otro 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 término y otras cuestiones que habría que profundizar y dialogar y aquí esto es lo que se hizo en 2019 después voy a hacer hincapié en lo que se hizo en 2020 un poco más para aterrizarlo hacia que ustedes lo sientan un poco más cercano y tangible ¿no? Ale Sí sí pues aquí en este en esta actividad en específico le pedimos se me fue el nombre pero estoy casi segura que fueron 12 artistas mujeres que ilustradoras o artistas visuales que vieran la película y establecieran un cartel como una especie de diálogo entre director y espectador esto también porque actualmente se habla mucho de los videoensayos por ejemplo que son artistas visuales respondiendo a a a una película y aquí la intención era como un póster puede ser una respuesta a a una película y por medio de una ilustradora o un artista visual y se pidió que vieran la película a cada persona y ellas y ellos vieron en esta ocasión sí porque fue puras mujeres ellas vieron la película y respondieron con su póster lo que estuvo muy bonito es que bueno justo como pueden ver pues movie lo publicó y se pudo ver hacer más más ruido a tanto a las ilustradoras que muchas veces no se les hace justicia de de exhibición tanto al cine independiente ¿no? que también muchas veces se queda ahí rezagado y bueno un festival mexicano siempre está bien que se siga hablando de él y bueno más si es el Black Canvas que habla de cine como 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 una de sus secciones dice más allá de lo que de lo que muchas veces convencionalmente pensamos que cine entonces se le pidió por ejemplo aquí está el arte de Manuela Guía y aquí hacemos como algo muy bonito que pasó con Manuela Guía es que por ejemplo hoy hablaba con Claudio que nos acaban de avisar que va a estar en en el New York Films New Directors New ¿cómo se llama Claudio? New Films New Directors ¿no? New Films New Directors ella ilustró aquí me parece un año o dos años antes y al año siguiente participó con su cortometraje fue seleccionada con su cortometraje ilustrado también y bueno ahora nos acaban de dar la noticia de que va a seguir su cortometraje una vida de festivales lo cual es una noticia muy bonita y bueno aquí está su póster antes y bueno así podemos encontrar varias artistas por ejemplo en el caso de de Mesalín que su póster le hizo Anabel Mesalín al final se lo pidió para usarlo en su distribución oficial y fue y de hecho pues me tocó como dice Claudio en esa época pues sí se valía hacerlo presencial entonces me tocó ver la reacción de Mesalín y Anabel y fue un encuentro muy interesante y que justamente nos habla también en esta desconexión que muchas veces se nos olvida conectar ¿no? como cineastas con el público y como cineastas con el diseñador de tu póster o entonces bueno creo que eso es algo que yo también rescato de lo que se hizo aquí y bueno esta es una diseñadora que se llama Yuri Peña y bueno esta película además ganó Black Canvas de ese año y como anunció la va a traer la ola si algún día podemos regresar con bien al cine y bueno esta es una a mí lo que me gusta mucho de estas selecciones que como lo hablamos ¿no? o sea no hay reglas hay muchos estilos de ilustración cada uno corresponde a de hecho en esas historias este también es de la ola y se volvió el póster oficial y es el que se usó para su distribución entonces pues este este es de Liz Liz Dot se llama el artista y este es de Andonela ¿no? que ahorita acaba de sacar dos libros uno es Amiga date cuenta y tu barrio te respalda ambos son libros ilustrados para enseñar de feminismo a a niñas y adultos entonces este esta es Paola Jalili un artista de Finlandia y bueno este este yo lo hice este es de 7 años en mayo de Alfonso Uchoa que también ganó ganó ese año y pues bueno esta es una película que algún día también traerá la ola como anuncio y que en esto les digo que a mí en lo personal y solo como mi estilo me gusta seguir experimentando y que no porque Santa Sangre lo haya resuelto con ilustración significa que todo va a seguir así yo en este caso decidí hacerlo quemado porque me parece que hay una escena clave en la película donde hay una fogata y donde es para mí la película o sea como la idea central ¿no? del ser humano y del encuentro entonces a mí lo resolví así también se me hacía padre que ya si me mal viajaba y tendría que dar una explicación como a veces se la pido a mis estudiantes es que la quemé y daba la la forma de una una cara entonces bueno pero eso es como algo que solo yo sé y bueno por ejemplo esta artista que se llama Noemi Diamante bordó su propio póster y eso es a mí algo que igual les invito o sea no hay técnica la técnica es libre mientras siga con el hilo de la película y con lo que se quiere representar en este caso pues ella bordó a mano y después pues ya puso la tipografía esta tipografía pero en realidad la tipografía con su título original está bordado y este bordado existe en la vida real entonces por ejemplo este que es Jung este es es un artista que está en París que se llama Satya Chatillon y ella lo que hizo fue ilustrar con pura pluma ¿no? pura pura pluma y pues es o sea me encanta parece de banda pues de metal y bueno aquí se le agradece a Pedro Emilio Segura porque fue el contacto con 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 el con la página y bueno también es el cofundador de La Ola y también es trabaja en el equipo de ¿cómo se dice? de selección no de programación programación del Black Canvas entonces bueno creo que este ejemplo ahorita igual les pongo este link pero creo que ejemplifica muy bien a lo que me refiero en cuanto a que las herramientas más bien están en nuestro alcance y nosotros o nosotras sabremos sabremos cómo utilizarlas y no necesariamente de una forma específica si tu estilo lo tienes definido y no lo piensas cambiar adelante o sea no te pediría que lo que cambies si a ti te funciona y si funciona y está respondiendo a una necesidad por ejemplo hay un artista que se llama Alejandro Magallanes y que él tiene un un estilo muy particular y funciona y está bien pero hay muchas opciones no 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 dentro de hacerlo siempre igual es una opción y también cambiar siempre es otra opción o vas nivelando de acuerdo a lo que a ti te interesa como artista este me ha tocado con estudiantes que quieren hacer un hiperrealismo pero en realidad les choca dibujar ¿no? entonces es como pero ¿por qué te pones tú mismo o tú misma el castigo? o sea pues es algo que te interese entonces este bueno eso sería un poco sobre esta actividad y bueno no sé si también cómo vemos la de este año o más bien justo estamos por presentar la de este año sí en el 2020 que fue un algún momento un poco raro pues para todos y en donde no se pudo hacer una edición presencial y tuvo que ser una versión híbrida hablando del festival de cine y en donde hubo cuestiones un poco pues procesos un poco más atropellados o que no se pueden llevar a cabo como hubiéramos querido también se se invitó y se incitó a que se hicieran unos unos carteles basados en la competencia la nueva competencia de este año que fue más allá del canvas una sección que está desde la fundación del festival pero que no era competitiva y que este año decidimos hacerla como una competencia para el parejo de la competencia Nuevo Horizonte óperas primas o las competencias de cortometraje nacional o internacional y Ale se le ocurrió convocar a sus alumnos de comunicación visual para hacer estos carteles en donde hubo resultados también excepcionales y me gustaría compartirlos y por eso yo decía que se aterrizan de muchas maneras porque son carteles que hicieron los alumnos ¿no? sus alumnos de comunicación visual si no me equivoco de sexto semestre en donde pues bueno eso es lo que tratamos de hacer ¿no? en la universidad la comunicación es justamente pues tratar de irlos vinculando en distintas actividades que ustedes puedan sentirse partícipes e irse vinculando con estas distintas aspectos del arte ¿no? en este caso pues un cartel cinematográfico en donde el proceso fue similar los alumnos vieron estas películas y a partir de ello hicieron su propuesta de cartel algunos son de las sí, todos fueron de más allá del canvas si no me equivoco sí, justo en esta ocasión fue de más allá del canvas y bueno que además esta categoría del black canvas haciendo el comercial por si no lo conocen es una atenta invitación porque es la categoría en la que digamos vemos qué es el cine y cuál es como el nombre indica qué es más allá del cine entonces son películas que a mí me encantan porque son arriesgadas acordes a su época que tratan de hacer muchas preguntas más que solucionar respuestas y que eso a mí me interesaba mucho que viéramos con los estudiantes y si están interesados en estudiar diseño pues vengan porque justo si son películas que hacen preguntas pues está la oportunidad ideal para como estudiantes hacer pósters que no busquen respuestas o sea muchas veces el diseño gráfico está sometido a la funcionalidad al capital y esta es una oportunidad para que eso no nos limite nuestras ideas entonces bueno esto fue los carteles que hicimos este es de una alumna que se llama Andy y es una película que se llamaba se llama Sinal 8 y pues como les decimos había muchos estilos esta Angélica que es estudiante decidió con una técnica que es esta técnica que pones muchos colores y después vas descubriendo en el papel las formas y a ella le parecía interesante porque justo esta película nos habla de la historia de la cocaína pero más más allá de la cocaína como droga sino más de la planta y del entorno entonces era para ella una forma de ir descubriendo de qué trata entonces pues las técnicas como lo dice Claudio y como lo vemos pueden ser siempre infinitas esta era ilustración pero justo aquí si es una foto editada esta pues ganó ese año este año pasado la competencia y es una película que toda la película está filmada en una en una videocámara de seguridad entonces pues el alumno tenía esa intención de que se viera como estas cámaras pixeleadas y bueno y ahí podríamos hacer una comparación con el póster que vimos de Juli y Esquirlas pero ustedes pueden ver que la intención no era específicamente que llegáramos a un resultado concreto sino que cada quien dentro de lo que le interesaba dentro del diseño gráfico pudiera hacer una conversación con lo que veían de la película y bueno este es el póster de Radu Yude no sé si se pronuncia bien pero bueno él acaba de ganar de hecho ahorita en Berlinale entonces y justo por hacer una me parece que fue muy afinada su película porque él la situó en la pandemia y no trata de la pandemia entonces me parece pero bueno eso ya es otro tema pero lo mismo ¿no? este esta es foto con ilustración este de plano se fue a un diseño de PowerPoint pero la película tiene eso entonces se vale ¿no? o sea no me voy a poner eso fue lo que le interesó y está bueno descubrirlo y ver de qué forma se puede resolver este es un trabajo de diseño que más se interesó en el collage también es muy interesante esta es una película que esta esta Monse nos le interesaba mucho que se viera como una foto una foto copia olvidada y y escaneada y como olvidada ¿no? y justo habla del olvido todo lo que se olvida en un instante entonces este a mí por ejemplo este póster al principio me causaba conflicto porque y luego dije no está nunca me había dado cuenta que o sea que las letras coincidieran y ese ese fue lo que a ella le interesaba ¿no? y creo que eso es muy interesante en el caso por ejemplo aquí ya ya a mí me gusta también este póster porque tiene esta lectura más moderna y me gusta que la película dialoga que dialoga con la película en cuanto a que justo habla de las diferencias entonces creo que va perfecto con lo que este alumno proponía en el caso de Oscar que puso solo la mancha de Europa y esta tipografía me recuerda muchos pósters justo europeos y y me gusta que juega con la mancha y con la tipografía pesada eso fue lo que le interesó y y bueno a mí este también me encanta es A Black Cat With A Message y y este es un cortometraje que por cierto otro anuncio sobre el Black Canvas en esta competencia los cortometrajes y las películas compiten a la misma en la misma categoría por el primer lugar entonces eso es algo que desde ahí podemos romper reglas ¿no? de lo que nos han enseñado que es cada cosa y esta esta es el diario de Ángela que es una película la verdad difícil ¿no? para resultó difícil para la alumna en el sentido que no estaba acostumbrada a específicamente cierto tipo de cine pero lo que a mí me gustó es que ella a pesar de eso decía como me gustaría enfocarla a invitar a otro tipo de público y si su concepto es sólido se vale totalmente Sofía hizo Un Parade of Stroke de James Benning que fue la primera película de James Benning que graba en digital y que bueno él la grabó está estrenada en la pandemia y este y pues habla de objetos cotidianos me parece súper relevante para contemporáneamente y bueno lo que les decía o sea pues a mí nadie me invitó pero pues yo hice ahí unas propuestas también junto con ellos de Aparition de me pareció un corto hermoso de Richard Sputnoff y bueno la película trata sobre justo jugar con cómo van apareciendo las cosas dentro de una postal en un intento de descubrir algo y bueno yo jugué con esa foto y que aparecieran en la tipografía del póster y y en el caso de Apiyamiyaki que es una película que me encantó y que hice solo porque como fan de la película como como para como dice Claudio para que esté en el lado B de la película y hice en este estilo porque justo Apiyamiyaki utiliza mucho ilustraciones de de los personajes para darle un rumbo a la película y pues yo en ese sentido me agarré de ahí e hice mi propia ilustración con estos mismos con un sentido más infantil y y bueno yo nada más ahí de chismosa en mi propia actividad pero lo que dice insistimos no o sea no hay una forma de hacer un póster más bien lo que tú tienes que buscar es lo que te interesa lo que te interesó de la película y lo que te interesa de tu forma de crear cómo pueden empatar y yo creo que esa es la clave para crear en cualquier cosa y bueno en este caso en hacer un póster de cine sí y aquí hay varios puntos a rescatar justamente con esta parte de pues del de estos carteles y en relación a más allá del canvas como pues uno de los primeros pues yo creo que sí de que de que definen a a nuestro festival de cine y a muchas de las búsquedas que tenemos desde la licenciatura como un espacio para la experimentación y para el desarrollo pues de la creatividad de una mirada fílmica y de una visión como cineastas o como o como artistas y que muy muy pocas veces creo que eso se se puede ir definiendo en las escuelas de pues no sólo de cine ¿no? sino en general en la educación creo que aquí sí estamos buscando que pueda suceder esto independientemente de otras cuestiones o de otras luchas que pueda haber dentro de de la academia o qué sería lo importante dentro de una universidad por lo menos desde la cabeza de la dirección de la licenciatura en cine pues se va se perfila y se define hacia ese así ese lugar ¿no? y bueno y con un conjunto de otros profesores y otros amigos y otros artistas que que colaboran hacia ese mismo lugar que vamos como de la mano a llevarlos hacia ese punto pues en esta competencia más allá del canvas en donde convergen estas películas que van de distintas duraciones en donde intentamos evocar al cine como el cine sin importar los formatos de duración ni las formas ni las narrativas dentro de ellas sino más bien desde ese punto de vista que va mucho más allá desde nuestra propia visión que va más allá de lo que puede quedar en un frame que podríamos definir como un canvas o como es el lienzo que en este caso pues puede ser desde el dispositivo hasta el espacio en donde se proyecta el cine en este caso pues el canvas es el cartel con unas medidas específicas a lo mejor para representar o estandarizar el cartel de cine pero ya en una cuestión de expansión creativa y de las formas que se pueden utilizar para darle vida a esto pues son infinitas ¿no? pues aquí lo acabamos de ver desde un estambre hasta pues unas crayolas o unos colores que van develando conforme se va raspando ¿no? entonces o este ejemplo ya en el cine pues que de una película de dos minutos o de tres minutos ya no me acuerdo Aparition en donde se van develando a manera como si fuera casi como un pues sí un revelado básicamente antiguo un revelado con químicos en donde se van encontrando bajo distintas como formaciones de ciertos químicos y ciertos elementos que evocan pues al cine en su máxima expresión ¿no? aquí también podemos encontrar por ejemplo una alumna que es el corto de Valeria Nemi Kat with a Message esta película fue filmada por una alumna de la Universidad de la Comunicación una alumna que ahora va en el séptimo semestre de su carrera y que presenta a nivel mundial en festivales cine Black Canvas en una competencia pues con cineastas que a lo mejor llevan ya 10 o 12 o 15 o 20 películas o haciendo cine desde hace más de 30 años y que ella pues con esta película cortita pues está ahí compitiendo porque estamos tratando de encontrar y de ir como quitando esas fronteras que de pronto pues nos separan ¿no? que nos separan por una validación social o nos separan por una cuestión de duración de una película u otra y entonces se tratan como de encontrar queremos que se encuentre y que tengamos esa pluralidad de voces entre otras cuestiones importantes pero creo que aquí en esta competencia se pueden encontrar varios de los cimientos que tenemos como licenciatura y que compartimos con varios de nuestros profesores en este caso pues Alejandra con quien hemos podido establecer estos puntos de partida para extendernos hacia otras disciplinas ¿no? que me parece que eso es siempre pues súper importante Ale no sé si tú quieras decirnos algo más para podernos despedir no la verdad no sé si haya alguna duda en específico o más bien quedó claro esto yo por mi parte creo que es básicamente lo que quería compartir pues yo te quiero agradecer muchísimo tu participación tus intervenciones tan puntuales y al mismo tiempo tan abiertas y tan libres que creo que eso debe imperar dentro de los espacios de enseñanza para poder pues evocar a la creatividad y no limitar ¿no? como se ha hecho en los en la en la opresora educación a nivel en esos distintos niveles ¿no? que van desde pues la el kinder a la primaria a la secundaria a la preparatoria y la formación universitaria justamente cuando estamos en carreras como estas que son como más creativas o artísticas pues debemos de estimular como esa parte y antes de pues de que te despidas pues nada más me gustaría que nos puedan seguir a través de las las redes de Black Canvas Festival de Cine que es Black Canvas FCC que puedan buscar en el Facebook que estamos viendo parece que el lunes publicaremos justamente todos estos carteles de películas del 2020 que no pudimos publicar el año pasado y empezar a hacer un poco este más de ruido hacia ese lustro hacia el hacia el lustro de Black Canvas el festejo de nuestros primeros cinco años y bueno tendremos noticias próximamente respecto a a los carteles de 2021 y a otras cuestiones Ale pues muchas gracias gracias Claudio pues gracias por venir también si tienen alguna duda por favor en específico o están pensando en hacer algún cartel o solo quieren experimentar por diversión pues por favor escríbanos o a Claudio o a mí o a la universidad y pues ahí estamos a su disposición y pues si están pensando meterse pues vengan y si no pues decidan que los hace felices y no estén haciendo cosas por obligación que es difícil a veces decidir y pues gracias de verdad por este espacio gracias a ti Azul gracias gracias Uriel gracias Gracias.